de Ligas Mayores, buenas y no tan buenas. Alex Rodríguez se colocó en el cuarto lugar de máximos coroneros en todos los tiempos de Ligas Mayores con 660. Tiene en su contrato estipulado que cada vez que llegue a una meta, suba un escalón en este ranking de cuadrangulares, el equipo le va a dar 6 millones de dólares. Ya dijo el gerente que no va a ser así. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es legal, en el contrato está que dice que le vamos a dar 6 millones, pero en el contrato no estaba que a este jugador lo iban a suspender por más de una temporada por consumir sustancias prohibidas, ni que iba a estar tanto tiempo sin actividad. Así que ahí no se hace responsable el equipo. Le dicen, pues si quieres que te demos, tú también tenías que haber cumplido ese contrato a la perfección, no romper las reglas, que fue lo que hizo al consumir sustancias prohibidas. Entonces, pues, caso curioso lo que pasa con Alex Rodríguez que entra, se ve que los Yankees, pues, no lo quieren porque tantos cuestionamientos que le han hecho en esta temporada para que empiece a jugar después que juegue, que lo pongan en posiciones que ni siquiera son la de él, pues eso significa algo. Y ahora le dicen que no te vamos a dar 6 millones de dólares, aunque seas de los mejores de la historia. Pero aquí Alex Rodríguez nunca se va a poder limpear ese récord negativo de dopaje, que es lo que pasa con muchos jugadores de ligas mayores que podrían haber sido salón de la fama. Yo soy Daniel Escalante para Fuero 4 TV.